El turno en estos momentos para el doctor Freddy Ames y su acostumbrado comentario de todos los martes, tercer tiempo. Doctor Ames, buenos días. Muy buenos días, señor Maraví, muy buenos días a la primera de trabajo y muy buenos días a sus oyentes. Hoy hablaremos de un proyecto de ley con nombre propio. Hemos tenido la oportunidad de leer el proyecto de ley número 994-2016-CR que modifica la ley del deporte en su integridad, proyecto que ha hecho suyo la congresista Marisol Espinosa. Para no aburrirlos, solo nos referiremos a los artículos que se ocupan de las federaciones deportivas nacionales y en especial a la Federación Peruana de Fútbol en cuanto a la conformación de la Asamblea de Bases y de la Junta Directiva. Este proyecto de ley recoge íntegramente la conformación de la Asamblea de Bases de la Federación que el ex congresista de Ingolea propició y que se traduce en la división por tercios. Es decir, un tercio representado por las ligas departamentales de fútbol, un tercio por los clubes profesionales y el tercio restante conformado por los representantes de los jugadores más un representante de los directores técnicos y uno más en representación de los árbitros. Nosotros, en el mes de junio del presente año, remitimos a la congresista Paloma Nocera, el volador de un proyecto de ley que, entre otros aspectos, modificaba la conformación de la Asamblea de Bases de las Federaciones Deportivas que cuentan con clubes con rango profesional. Como es lógico suponer, otorgando mayor poder a los clubes profesionales, de una participación minoritaria, pero importante, a las ligas deportivas departamentales y a los demás estamentos que contempla la ley vigente. La experiencia nos indica que, por lo menos para el fútbol, las ligas departamentales no tienen ninguna injerencia. Importante en el que hacer deportivo, salvo el de inscribir a los clubes de su región, cobrar por la transferencia de jugadores y apoyar descaradamente a los clubes de su zona para que avancen como sea en el campeonato denominado Copa Perú, ya que cuanto más avanzan, tendrán más ingresos, en la mayoría de los casos no declarados al fisco. Los clubes profesionales son el motor del fútbol en el Perú, pero estos están relegados desde hace mucho tiempo, a un segundo nivel, que por razones políticas mantuvieron los anteriores presidentes de la Federación para respetuarse en el cargo y gozar de prebendas y dádivas que hoy sabemos son concreto de acusaciones por los graves delitos cometidos. El proyecto de ley, materia de análisis, introduce un elemento contraproducente en cuanto a quienes también pueden ser presidentes de las federaciones y miembros de la Junta Directiva, además de los dirigentes de base, es lo correcto. Y que textualmente podrá ser presidente de la Junta Directiva de una federación deportiva el deportista calificado a nivel de la federación correspondiente y también a aquel que demuestre experiencia laboral a nivel gerencial con un mínimo de seis años, siempre y cuando acredite una experiencia de dirigente deportivo mayor a los dos años. Se podrán dar cuenta, estimados amigos, que este proyecto de ley en la parte final lo sabe así de nombre propio. ¿Conocen ustedes de un deportista calificado que haya sido o es gerente deportivo actualmente? ¿Y conocen a un gerente que hoy ocupa cargo similar en la federación y que viene de la actividad privada? Esperemos que este proyecto de ley no pase nunca. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ames. Antes que se retire, una inquietud sobre el cambio de entregador que usted ha realizado en su club, el Copsol. ¿Oficialmente es Paul Comín, que es ya entregador de Copsol? Sí, señor Maraví. El día de ayer llegamos a un acuerdo con el anterior director técnico, el profesor Lubera, que aprovecho para agradecer por su servicio públicamente. Él estuvo con nosotros dirigiendo nueve fechas. Lamentablemente no nos fue bien. Y hemos decidido nosotros, en este caso, optar por un nuevo comando técnico que está integrado por el profesor Paul Comínquez, por el profesor Alex Magallanes, por el profesor Freddy Prado, Alex Magallanes como segundo, como asistente técnico, Freddy Prado como preparador físico y el ex también arquero nuestro en un momento que fue Alex más coronado como preparador de arquero. Esperamos que con este cambio nos dé la posibilidad de luchar. Obviamente es difícil el campeonato, pero subir posiciones. Estamos convencidos de que un ex jugador de fútbol con experiencia y con la capacidad que tiene Paul, pues, él rumbará a nuestra institución, al lugar que siempre debe estar, los primeros lugares. Lamentablemente hemos perdido muchos puntos de local, que eso nos duele sobremanera. Pero, como le digo, estamos haciendo un cambio pensando no solamente en el presente campeonato, para ver qué trabajo va a hacer Paul. Si el trabajo es positivo, le renovaremos el contrato para el próximo año. Todo depende de él, también depende de los jugadores. Esa es más o menos la idea. El día de hoy hemos presentado a Paul y a los demás mismos del comando técnico a los jugadores y en este momento están en proceso de entrenamiento en Surquillo. Qué bien. Vamos a ver. Sí, el tema para Copsol es subir, escalar posiciones, que la verdad que no le va muy bien en el campeonato, a diferencia del año pasado que estuvo encaramado en los primeros lugares y era candidato para el campeonato. Pero, en fin, el fútbol es así. Bueno, deseamos suerte entonces a Copsol en sus próximos compromisos, doctor Freddy Ames. Un abrazo. Muy buenos días. Muchas gracias, señor Maravilla. Bien, estuvo el doctor Freddy Ames, presidente del Deportivo Copsol, y su acostumbrado espacio de tercer tiempo aquí en Superdeportes.